El fantasma vendativo, un fantasma que busca vendarse de aquellos que le hicieron daño en vida, persiguiéndolos incluso después de la muerte. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia de hoy, el fantasma vendativo. En este relato, exploraremos la vida y la muerte, y cómo una persona puede buscar venganza incluso después de su fallecimiento. En un pueblo tranquilo, donde todos se conocían, vivía un hombre llamado Rodrigo. Era un hombre bondadoso, respetado por todos. Pero, como suele suceder, no todo en la vida de Rodrigo era color de rosa. Un día, Rodrigo fue traicionado por sus amigos más cercanos, quienes, por envidia y celos, decidieron quitarle todo. Lo alejaron de su hogar, de su familia y de su dignidad. Rodrigo, sin embargo, nunca buscó venganza en vida. Luego de un tiempo, Rodrigo murió. Pero su historia no terminó allí. Su espíritu, cargado de ira y dolor, comenzó a vagar por el pueblo. Se convirtió en el fantasma vengativo, buscando justicia por lo que le habían hecho. Los antiguos amigos de Rodrigo, ahora viviendo en su antigua casa y gozando de su riqueza, empezaron a notar sucesos extraños. Cosas que se movían solas, susurros en la noche, sueños perturbadores. El espíritu de Rodrigo se estaba haciendo presente. Con el paso del tiempo, los sucesos se volvieron más intensos. Los antiguos amigos de Rodrigo no podían dormir, no podían comer, vivían en constante miedo. Se dieron cuenta de que estaban siendo acosados por el fantasma vengativo. Buscando una solución, los amigos de Rodrigo recurrieron a una anciana del pueblo, conocida por sus habilidades místicas. Ella les explicó que el espíritu de Rodrigo buscaba venganza y que sólo encontraría paz una vez que se hiciera justicia. Siguiendo las instrucciones de la anciana, los amigos de Rodrigo decidieron devolver todo lo que habían robado y pedir perdón por sus acciones. Pero, ¿sería suficiente para calmar al fantasma vengativo? Noche tras noche, los amigos de Rodrigo cumplían con lo que la anciana les había indicado. Sin embargo, los sucesos paranormales continuaban. El espíritu de Rodrigo aún no estaba satisfecho. Finalmente, los amigos de Rodrigo decidieron enfrentar al espíritu directamente. En una noche de luna llena, se reunieron en la antigua casa de Rodrigo y le pidieron perdón por sus acciones. Aceptaron su culpa y prometieron cambiar. Con esa confesión, la casa se llenó de una luz brillante. Cuando la luz se desvaneció, el espíritu de Rodrigo ya no estaba. El fantasma vengativo había encontrado por fin la paz que tanto buscaba. En conclusión, nuestra historia de hoy nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto en vida como en muerte. Así que, seamos conscientes de cómo tratamos a los demás. Y recordemos, la venganza puede venir de donde menos lo esperamos. A partir de aquel día, los habitantes del pueblo aprendieron la importancia del respeto y la honestidad, llevando consigo siempre el recuerdo del fantasma vengativo. Y así, la leyenda del fantasma vengativo perduró, recordándoles a todos que la justicia siempre encuentra su camino, incluso más allá de la tumba. Por tanto, queridos oyentes, nunca olvidemos la lección del fantasma vengativo, la justicia prevalece y cada acción, buena o mala, tiene su recompensa. Así que, amigos, recordemos siempre esta historia y procuremos vivir con rectitud, para que no nos persiga un fantasma vengativo en la eternidad.